Música En Corpus Christi, Naredo y Sarandón Solo se goza del error y la ilusión En California también tengo una bollita Es la que me hace que me duela el corazón Música Soy troquera, soy un triste en adelante Soy como el ave que se crea de torno Reino dinero, soy feliz con mi volante No vivo y traigo ni peleo por un amor Música Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me reposo el corazón Aunque malpague y vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdición Pero bueno avanzamos con los temas Oigan los temas de peticiones en esta noche Nuevamente el tema del solitario hermanito Lo soltamos al aire Dice Música 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 ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recuerdo que ya tardé Cuando lleguemos con él, si no es tu amor, la pan de caracas, se dirmió No las venían cerradas, ninguna había sido las redes espectadoras, que diste decepción De toda esta hora, en que a mi dirigida era ella de tus días, y ya no me tiras más Y ya no pierdas tu culpa, estoy comprometida y dentro de tus días, yo me voy a casar Y el día que me la conocé, me la pasé llorando, se estaba desolando mi corazón Y en el montón de cartas, en que a mi dirigida era ella de tus días, en un triste rincón Y en el montón de cartas, en que a mi dirigida era ella de tus días, que no me tiras más Que no pierdas tu culpa, estoy comprometida y dentro de tus días, yo me voy a casar Ahora bailando a la puerta, compañero Pónganle el sabor Pónganle el sabor ¡Adiós! Pónganle el sabor ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Baila, baila. 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 Baila, baila.